Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo ponerle clave Face ID, Touch ID o simplemente clave para poder restringir tu cuenta de Telegram. Después de la intro, te enseño cómo. Tener una clave y el mecanismo de Face ID o Touch ID en nuestro Telegram nos va a ayudar a tener un poquito más de privacidad ya que la persona que tome su teléfono en caso de que tú se lo preste no va a poder acceder a la misma porque será resguardada por una clave o el Touch ID o el Face ID dependiendo del mecanismo de autentificación de tu celular. En mi caso, como es iPhone, tengo el Face ID. Simplemente debes irte al apartado de setting y una vez ahí le vas a dar a Privacy and Security. Luego le das a donde dice Passcode and Face ID o Touch ID depende de cómo diga tu teléfono. Simplemente le das y le vas a dar a Turn on, Passcode on. Simplemente le das y escribes la contraseña que tú quieres. En este caso, 000 y automáticamente está activo. 000000. Si quieres activar el Face ID, simplemente debes darle a la opción donde dice Un Lock with Face ID y activarlo. Si quieres que se autobloquee en un tiempo determinado, simplemente tú lo pones, ya sea desde un minuto hasta cinco horas. A la llegada del término de ese tiempo, el teléfono automáticamente se va a bloquear y si quieres entrar, pues simplemente tendrás que activar la función correspondiente para poder desbloquearlo. Muy cool, ¿no? Si el video te gustó, dale like para que llegue a más personas y comenta. Me gustaría leerte por esa vía. Suscríbete porque tengo más contenido para ti. No es la Barbie. Tampoco la Pantala Rosa. José Miguel de tu canal de Ternupin con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.